Ver los aviones en aeroparque despegar, a ella le gusta que le compren una flor y de cuando en cuando ver cómo se pone el sol. Pues somos dos viejos amantes que seguimos adelante dándole gracias a Dios por el día que le pasó, estamos juntos por la vida. Corazón, a corazón, se nos gastó la noche al local de champán, en otros tiempos en que era nuestra ciudad, cuando los años verdes nos corrían en la piel y me sentí colmado cuando la hice mi mujer. En nuestro haber no queda nadie en quien pensar, no hay hijos, nietos nuevos, no hay que llamar a la soledad y fuimos la semilla de un árbol que creció, existe una familia que formáramos y es por eso, para nosotros todo es muy normal. De nuestro amor muy pocas cosas hay que ver, cuando se llega con el tiempo a nuestra edad todo es natural, todo es natural, porque ella tiene 70 años y yo algunos más. Y vamos juntos por la vida, vamos juntos, ella y yo. Sí, como decía antes, creo que eso es un poco el ideal en la pareja para todos aquellos que alguna vez tuvimos el privilegio y la suerte de conocer el auténtico amor. Por eso yo digo siempre que hay que estar muy atentos al desarrollo de la vida de la pareja. Hay que estar muy atentos porque el otro lado de la vida, como en este juego de contraluces, vive agazapado el desencuentro. El desencuentro es un pariente muy cercano de la incomprensión, que es a la vez hermana del resentimiento. Un resentimiento que aparece ante la menor distracción de cualquiera de los dos. Ante la menor distracción, por eso yo digo que hay que estar realmente muy atentos. Es decir, tenemos que sentarnos con nuestra pareja a conversar, a dialogar. Y si sentarnos a aplicarles lo que queremos, que no queremos, que nos gusta, que soñamos, que proyectos tenemos, para poder, si podemos, llegar a cumplir ese sueño que les acabo de mostrar. Pero claro que no siempre es así porque estamos tan seguros de lo que hacemos, la mayoría de nosotros, ¿no? Es decir, basta con que haya un poco de dinero en casa y una buena cuota de sexo y ya está. Y no es así. Uno con los años aprende que vale más descubrir una sonrisa de felicidad al lado de uno al despertarse que toda una noche de sexo por el sexo en sí mismo. Es cierto. Porque la vida es movimiento y nadie es como era cuando nos conocimos. Hay un cambio permanente y del otro lado nos envían sutiles señales de que algo está cambiando, por eso debemos estar atentos a esas señales. Porque si en un día podemos caer en la cuenta de que ya es demasiado tarde. Es allí donde tenemos otro aprendizaje. Allí aprendemos que el mejor de los negocios es no perder lo que uno tiene. Porque podría ser, ante tanta seguridad, que un buen día el otro o la otra nos dijera una cosa como esta para nuestras mujeres. No te atenderás. Porque no necesitarás. Yo marcharé. Me llamarás. Y yo no oiré. Me arrogarás. No escucharé. Tú llorarás. y yo reiré, me buscarás y no estaré, tu golpearás y no abriré, maldecias, bendeciré y así sabrás que te olvidé y arrancarás las rosas que plantamos y quemarás las fotos que guardamos y hasta ese espejo que nos vio dar los cariños lo destruirás con la furia malcriada de los niños tú pensarás a devolver y yo diré jamás no, tú esperarás yo viviré un nuevo amor que ya encontré y cantaba mis rosas nuevamente en otro ser, en todo diferente que te hace que olvide por ti cuando he llorado esto es amor lo tuyo ya es pasado ya